Solo son pajas, solo antes de la asamblea Ante servicio para Norman Quijano Vas a creer No le van a quitar el fuero ¿Qué onda me oís? ¿Me escuchas? Si Ok, pero y entonces pues ¿No se lo van a quitar? Él se auto creó un antejuicio entre los diputados Para que le analicen el caso Pero no le van a quitar el fuero, ya vas a ver Pero son de la misma El Frente no le va a dar los votos para que le quiten el fuero El Frente El Frente Aquí llevo botiquín por cualquier onda ¿Qué encontraste? Vuelta a ver Vuelta a ver Una... Una bazooka de Ben No... Está bueno, está bueno porque el queor onda Ahí te lo hago Encontré balas de Rocket No, no, no No, no No, no Quítalo Te lo des Espérame como ave y ahí hay escudito también donde se los estudios ahí te lo marqué y quiero el escudito de tomar más grande ahí está adentro ahí por la puerta por las escaleras una no más buena las otras dos no sirven esto pues ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas Necesito Que esta onda no me llega Bueno mi modo este El niño El niño No te duermas Alejandro Vámonos Espérame Se me fue todo el material pero vámonos Aquí viene alguien Te quita escudo No se si lo necesitaba Tomate Ok ahorita Ahí voy A donde están No se Vámonos 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 Venite Date un par tranquillos Por ahí Aquí tengo 50 Vámonos No hombre como va a mirar esta mañana Vámonos 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 Pues chica comenzando con 500 Adelante Tengo que tener 500 Para poder construir Para poder este Teto Nos vamos a la montaña Allá arriba Corre 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 Quedan varios Hoy Ya matamos A varios Pero no se ha escuchado mucho Fíjate Donde estás Donde dispararon Agarrar lo que pasa Puedan Vamos Esta es azulita Mira Aquí hay una morada Vámonos Vámonos Con cuidado Aquí Pues ¿Tienes sniper? No Que pula Adelante Cuidado Adelante Te voy a decir Aquí atrás De la casita Fíjate que yo siento Mejor así en dúo Como que más calmado ¿Tienes sniper? ¿Tienes sniper? ¿Tienes sniper? ¿Tienes sniper? ¿Tienes sniper? ¿Tienes sniper? Uy, 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 tranquilo Mira Ah, venite aquí arriba Ah, no Vamos para afuera Sí, venite por acá Agarremos la tiroles Entremos Entremos Un explosivo No Cerra, cerra, cerra Arriba hay dos cofres Mira ese exclusivo Espérame que aquí hay No hay No, pero aquí hay escudito Aquí estamos en la zona Arriba está el otro Venite Uy, chica Aquí quedamos En el mero centro Venite aquí Ok Van a abrir Yo creo que eso ¿Dónde estás? Aquí Bus Están disparando para acá Ahí viene alguien ¿Dónde está? Por arriba creo que van a entrar Ahí están peleando Ah, la tirolesa agarraron Se fueron para allá Para el otro lado Mira Que cagada Creí que ahora iba a quitar La onda esta Espérame Espérate Aquí vienen Tranquilo Mira Son dos No son del mismo Solo queda uno Lo vamos a buscar Dejalo que lo mate Dejalo que lo mate La tormenta Porque estamos en zona Ahorita No se muera Pero uno Quédale Me aconsejo algo Cúbrase Yo lo quise Que lo mate la tormenta Que nos dé Más o menos Un poco de esperanza Ya que puede tener Rocket No se muera Pero es que no creo que yo haya Tengo un teléfono No va a quedar en el zoo Lo mejor es que trae como En esa Es que yo no sé dónde está Creo que la cámara Lo tenía Aquí está Aquí está Aquí está Te dije Buena Solo entró a morir Y a entregar Su vida En ofrenda Otro Espérame Dame chance Que lo voy a subir Vámonos a la sala Vámonos a la sala Vámonos a la跟大家 ¿..."